¿Participó Aguirre Toriyama de esta película? ¿Notaste el terrible error en uno de sus posters oficiales? ¿Te diste cuenta del cameo del mesmísimo Toriyama? ¿Es verdad que Bojack y Goku se conocen? No te pierdas este video con datos, curiosidades, easter eggs, referencias y cosas que no sabías de la película de Dragon Ball Z, La Galaxia Corre Peligro. La película se estrenó el 10 de julio de 1993, en el anime fue durante el episodio, Goku se va a entrenar al más allá y el episodio, papá, jamás me daré por vencido. En cuanto al manga, vio la luz entre el capítulo, el Tenkaichi Budokai se acerca y el capítulo el Dragon Team se reúne. La historia es creada por el guionista de todo animation Takao Koyama, autor de varios largometrajes de esta franquicia. Si te interesa, arriba te recomiendo la entrevista que le dice a este guionista de todo animation, la primera vez que da una entrevista a Latinoamérica centrada en Dragon Ball. ¡Miren este error! En uno de los posters oficiales aparece Goku haciendo un Kamehameha, sin embargo esto nunca ocurrió, habrá sido solamente para vender más tickets, si no, no hay otra explicación. Según la cronología oficial de Dragon Ball, esto no es canon, pero los eventos pasarían entre la derrota de Cell y la llegada de Gohan a la preparatoria estrella naranja. ¿A Akira Toriyama participó en esta película? Sí, diseñó a los villanos principales, a Bojack y a todo su escuadrón. Acá vemos sus dibujos oficiales realizados bajo su pluma y enviados a Toy Animation. Si te gustaron todos los personajes que viste en este largometraje, acá te comparto el diseño de personajes oficial revelado por Toy Animation para las guías publicadas por Shuiya, centrado en las películas. ¿Ten Long sos vos? Parece ser el luchador de la Escuela Pantera Fang, con el que peleó Goku cuando era chico durante el capítulo 80 de Dragon Ball. Goku se divierte y juega a las cartas con Kaiosama, pero miren, porque son unas cartas muy especiales, vemos a Ronaibaba, Pilaf Ma y Yu. ¿Acaso Kaiosama crea juegos con seres vivos de su galaxia? Acá hay un personaje que mira la cámara, parece que sabía que estaban filmando una película de Dragon Ball. Por el pelo rapado y los seis puntos en la cabeza, parece que estos están viniendo del Templo Orin, lugar donde Krillin empezó su entrenamiento previo a conocer al Maestro Roji. Nos resulta conocido, parece que este árbitro es el mismo que luego organizará y tomará la fuerza de los peleadores en el torneo de las artes marciales de la saga de Majin Buu. En el doblaje latino, Mr. Satán, dice que la pelea contra Trunks es un truco, como si estaría cambiando de escenario. En el audio original, japonés menciona que en realidad lo que están haciendo es teatro kabuki. Este es un arte teatral japonés tradicional donde usan mucho maquillaje, baile, canto y habilidades. ¿Kameo de Akira Toriyama? En la tribuna aparece un hombre de anteojos con la gorra Beard. Beard es el estudio creado por Toriyama y esa persona usa anteojos y se parece al mismísimo Sensei. ¿Ustedes dicen que es el mismo que hizo ver el torneo galáctico? Esto es un clásico de las películas, parece que tenemos un gran fan de Dragon Ball entre el público, remera y gorra de la franquicia. Seríamos nosotros en una convención. Acá hay un error. El vehículo de Mr. Satán es de color rojo, pero a la siguiente escena, cuando lo mandan es de color violeta. ¿Acaso Bojack conocía al mismísimo Goku? Mientras apretaba y torturaba a Gohan, le dijo, ya podía ver a su padre en el otro mundo. ¿Cómo sabía eso? ¿Por qué él nunca lo nombró? La única explicación lógica que hay es que Bojack conocía que Goku había muerto y sabía que se había sacrificado con Cell. El hecho de que Goku salva a Gohan infringe una regla universal. Si bien es cierto que puede intervenir, un muerto debe ingresar al mundo de los vivos solo permitido mediante Urana y Baba, que tiene el aval de Enma Dayo-sama. En este caso rompió la norma. ¿Lo habrá notado Enma Dayo-sama? ¿Qué le habrá dicho Urana y Baba? El efecto de animación de Toy Animation cuando Gohan derrota a Bojack y a los secuaces es una referencia al que utilizaron para cuando eliminó a los Cell Juniors. Esto es curioso, durante la película nunca escuchamos los nombres de estos personajes. Si no fuera por la existencia de las guías oficiales, no nos hubiésemos enterado que sus nombres son Gokua y Sanjia. ¿Este cronista o reportero es el mismo que le tomó la entrevista a Milk y Goku en la película de Broly? En Super Dragon Ball Heroes, Bojack volvió a la franquicia bajo la pluma de Yamamuro. Esta vez le hizo un rediseño al personaje. ¿Te gusta? Hablando de Super Dragon Ball Heroes, este videojuego oficial nos mostró un épico reencuentro del mundo de las películas. Bojack se vuelve a enfrentar a Gohan, pero esta vez el hijo de Goku Milk es adulto. La Jonen Jump sacó el anime cómic oficial de esta película haciendo una adaptación literaria de esta historia de Bojack y sus secuaces como villano. Estos fueron datos, curiosidades, easter eggs, referencias y cosas que no sabías de la película de Dragon Ball Z. ¡La galaxia corre peligro! Déj FIN ¡Gracias por ver el video!